La Asociación Cultural Antifascista Elsa Wolf organizó unas charlas en la que intervinieron Antonio González Vieite, doctor en Economía y licenciado en Derecho, Roque Calero, perito e ingeniero industrial y Álvaro Artiles, ingeniero en Telecomunicaciones. El motivo sobre las eléctricas como una estafa que no cesa y la situación actual de la subida de precios de la luz fueron los temas abordados en esta conferencia. En el precio de la electricidad hay un montón de elementos que en fin sería prolijo explicar pero que hacen que el precio sea completamente distinto y lo que más importa en este momento es por qué sube y es verdad que el petróleo y el gas para que contamos hoy con lo que está pasando en Ucrania se están disparando, pero no solo eso, es que en el fondo en nuestro país hay un oligopolio de muy poquitas empresas que son las que mandan el cotarro, son las que indican cuáles van a ser las políticas, lo podemos ver, y que prácticamente llegan a actuar de manera conjunta en beneficio de ellos y en perjuicio de la inmensa mayoría de todos los ciudadanos. Pero en fin, yo creo que se están dando pasos, lo que pasa es que lo que sí yo he hecho en falta es una planificación estratégica a medio y largo plazo y entonces los pasos que se dan son pues según la coyuntura, en ese momento un político, otro político, una oportunidad de dinero, una oportunidad, no hay un plan estratégico y eso sí que yo lo he hecho en falta y sin plan estratégico es muy difícil seguir una línea con un objetivo final claro y eso creo que es lo que nos pasa, que no tenemos ese plan. No tenemos sociedad en la que pertenecemos y con la disrupción tecnológica que existe ahora mismo en la que nosotros podemos producir nuestra propia energía en nuestro tejado, pues ya hay que pensar un poquito más, hay que dar una vueltita más y decir oye hasta qué punto merece la pena pagar tanto de la luz y no producir yo mi propia energía en vez de traer la energía de Arabia Saudí, pues producirla en mi tejado. Hay que darle una vuelta más y ver hasta qué punto, incluso los coches, que ya pueden funcionar sin combustible. Los actos enmarcados por el 8 de marzo en Santa Lucía de Guirajana finalizaron este sábado con la celebración de la Feria de la Igualdad en la Plaza de los Algodoneros, una feria dedicada a la familia con atracciones, hinchables y talleres organizado por Mdamaris y la actuación del payaso que cantó así amenizando la jornada. El acto institucional el martes 8 de marzo con el espectáculo de danza en el Cine de Sardina, varias exposiciones de fotografía y pinturas en las salas del Teatro y Ateneo, la entrega de detalles a las trabajadoras y el mural realizado por el alumnado son una pequeña muestra de lo que se hace durante todo el año. Por fin, después de estos dos años de pandemia, hemos podido sacar la igualdad a la calle para que todos y todas podamos participar. Este es un día importante porque el disfrute lo tenemos en la familia, los papás, las mamás con sus peques de la casa. Hemos cambiado con respecto a décadas pasadas, ya creo que estamos más integrados, pero todavía nos toca mucho por seguir trabajando y sobre todo pasos que tenemos que dar nosotros, los hombres, en apoyar las políticas feministas. El Día Internacional de la Mujer es un día para seguir reivindicando las dificultades que aún a día de hoy continúan sin resolverse. Es por ello que en la educación y la formación de las personas se debe continuar trabajando. Y en Santa Lucía de Tirajana, el pasacalles del carnaval por la zona peatonal, en la avenida de Canarias, despertó una especial emoción en los que paseaban por allí en ese momento, con el sonido de las batucadas y comparsas. El ánimo se sintió en la calle con ganas de bailar por parte de la gente. Además, ese mismo viernes nos adentramos en la noche más divertida y transgresora del Carnaval de Santa Lucía 2022. El Teatro Víctor Jara se convirtió en un cabaret donde las mejores drag de nuestra isla representaron sus excelentes números en un espectáculo de Jiribillas 3.0, conducido por Yanely Hernández y José Carlos Campos. Este nuevo formato de espectáculo participativo, con tanta calidad y originalidad, fue el broche de oro a unos carnavales que no dejó indiferente a nadie, con distintos actos para todos los públicos. Fueron unos 10 días de carnaval en Santa Lucía de Tirajana, que después de dos años por la pandemia, se esperaban con ilusión. Y por las medidas sanitarias vigentes, se logró realizar unos carnavales divertidos y entretenidos para toda la familia, como este sábado por la mañana, con el espectáculo de la superabuela, en el que los niños aprendieron a reconocer que en la vida, el amor es la principal fuente y vitamina para ser feliz.